Este sujeto fuerza la puerta con un diablo hasta que se da cuenta que su acción es filmada por una cámara de seguridad. No le impide volver a lo suyo. Sus cómplices regresan para apoyarlo. Siguen intentando sin poder abrirla. De pronto, algo los alerta. Discuten una estrategia para ingresar. Llega el tercer miembro con un bolso. Nuevamente ocurre algo y finalmente huyen del lugar. Es parte del registro de la panadería Hornitos, ubicada en calle Chonchi, donde estos tres menores intentaron ingresar a las 4.35 de la madrugada. Uno de ellos fue detenido por carabineros alrededor de las 6 de la mañana cerca del lugar. Esto es descubierto por el panadero, el hombre que trabaja ahí y que nosotros sostengo yo, que él es un lugar habitado y por eso formalicé. Pero el juez entendió que no era así porque es un almacén y que no hay ningún antecedente hasta el momento que debele que es un lugar habitado su dependencia, porque yo tengo que, no estaba en parte. Tengo que indagar si efectivamente el señor tenía un, también moraba ahí, si había conexión con la casa, etcétera. Eso cambiaría la figura y por eso no quedó en prisión e instalación como peguillo. Robo el lugar no habitado con grado de frustrado fue el cargo por el que el único menor detenido fue formalizado. Las medidas cautelares son libertad vigilada a cargo de la Fundación Esperanza y prohibición de acercarse a la panadería mientras duren los 50 días de plazo para la investigación.